Ok, yo quiero que escuche el bajo de esta melodía, está buenísimo, dale, ajá. El bajito suena boom, 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 las nalgas te rebotan blan, 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 blan. El bajito suena boom, 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 las nalgas te rebotan blan, blan, blan. DJ Andrés, papa. Uy, sigue rico. Ay, dale, bando. DJ Andrés. Toma, Adriano. Aleteo, aleteo. El bajito suena boom, 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 las nalgas te rebotan blan, 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 blan. El bajito suena boom, boom, bum, boom, las nalgas te rebotan blan, 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 blan. El bajito está crempiana, está, está, está suave el bajito, Suena bien, suena bien Mmm, mmm, hey Sabroso, 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 sabroso DJ Andrés Uy, sí que rico Ay, dale con todo DJ Andrés Ay, dale con todo